Finalmente, veamos en esta unidad los modelos de negocio de Lean Canvas y el Business Canvas, en qué se diferencian, qué tienen en común, cuál es la finalidad de cada uno de ellos. El Lean Canvas está basado en el Lean Canvas, el modelo de negocio diseñado por Alex Osterwalder y fue desarrollado por Ash Moria. Es una estructura visual que permite validar la generación de productos o servicios innovadores que ingresan al mercado por primera vez. Veamos el siguiente video que nos explicará paso a paso en qué consiste el Lean Canvas. Entonces, esta estructura visual en Lean Canvas tiene nueve elementos. Los primeros, el segmento de clientes, aquí nos dirigimos, y el problema. Hemos identificado tres características como mínimo del problema del cliente. En base a ese problema, nosotros vamos a ofrecer una propuesta única de valor, que es aquello que nosotros ofrecemos, que el gasto no ofrece, y con lo que vamos a dar solución a cada una de las características de problemas identificados. Pero esta propuesta de valor y esa solución van a llegar al cliente a través de canales, canales de comunicación, y a través de los cuales también vamos a ofrecer ese servicio, que son los canales de distribución, que pueden ser una venta online, por ejemplo, una venta en la misma tienda. Con esas ventas, nosotros generamos un flujo de ingresos, ¿no? ¿Qué tipos de ventas vamos a desarrollar? Y para nosotros desarrollar todo este proceso, vamos a tener una estructura de costos y de gastos, que es todo lo que sale en nuestro bolsillo. Pero en todo el proceso, ¿cómo vamos a saber si nuestro negocio es exitoso? Y eso nos lleva a las métricas claras, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de pedidos por mes o la cantidad de likes por día en el Facebook, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que no tengan los competidores, que es la ventaja especial o la ventaja injusta, ¿no? Que son aquellas ventajas que tenemos frente a cada uno de nuestros competidores. Entonces, cuando hablamos de segmento de clientes, nos referimos a ese usuario o cliente potencial al que nos referimos, al que nos dirigimos, ¿no? Y de acuerdo a esas características específicas que identificamos, es que nosotros también podemos hablar acerca de los adoptadores tempranos o los early adopters. Ya sabemos que este cliente tiene un problema, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué problema padece el cliente que la propuesta de producto o servicio pretenda resolver, ¿no? Recuerden que hemos desarrollado el mapa de empatía y eso nos permitirá llegar a esos esfuerzos que tiene el cliente. En la etapa de empatizar, cuando hemos visto todo lo que es este lance, la fase del design thinking, hemos dicho que una de las principales herramientas es el mapa de empatía, ¿no? Entonces, esta herramienta permite profundizar y conocer más el segmento de clientes deseados, ¿no? Y eso nos posibilita el centrarnos en su entorno, en su comportamiento, sus preocupaciones y aspiraciones. Y eso ayuda a generar ajustes a la propuesta de valor. Cuando hablamos de diseño en la propuesta de valor y hablamos de la propuesta de valor, la gran pregunta es, ¿por qué te tienen que escoger a ti en lugar de los demás, no? ¿Por qué es que comprarían tu producto? Recuerden que en función a esos esfuerzos y esos resultados o esas tristezas y esas alegrías que hemos identificado, ¿no? En el cliente cuando realiza todos esos trabajos, ¿no? Es que nosotros hemos considerado resolverles, ¿no? Esos resultados o esas, o sea, brindarles esas alegrías o las alegrías que hemos seleccionado y resolverle o aliviarle esas tristezas, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, si nosotros hemos identificado el aliviar determinadas tristezas y brindarles esas alegrías, ¿cómo debe ser nuestro producto para eso? Entonces, eso nos permite hacer ese primer gran encaje de problema-solución y nos lleva justamente a la propuesta de valor. Entonces, en la propuesta única de valor, planteamos esa propuesta que nos distingue, ¿no? Y que nos permite resolver lo que le importa al usuario y al cliente, ¿no? Y como ya mencionamos, responde a la pregunta, ¿por qué tienen que elegirte tipo de resolverlo? ¿Por qué tendrían que comprar el producto que tú estás ofreciendo? ¿Qué ofreces tú que sea interesante, que sea desafiante, ¿no? Que sea requerido, ¿no? ¿Por qué deberías ser tú elegido? Quiere decir entonces que con esa propuesta de valor nosotros encontramos las soluciones a las características ya identificadas del problema. Con esa propuesta de valor es que vamos a encontrar qué soluciones requieren las características del problema ya identificadas, que son las soluciones. Muy bien. Si tienes esa propuesta de valor que resulta interesantísima para tu cliente, entonces, ¿a través de qué canales los vas a dar a conocer? ¿Cómo se van a enterar? ¿Qué vas a usar? Por ejemplo, prensa, radio, televisión. ¿Vas a usar las redes sociales? ¿Sí? ¿Y cómo vas a hacer llegar tu solución a los segmentos que te interesan? ¿Vas a usar una fuerza comercial? ¿Vas a usar ventas online? ¿Vas a utilizar las ventas presenciales a través de tu propia tienda? Entonces, justamente, los canales responden a esos dos puntos, los canales de comunicación y los canales de distribución. Si ellos se enteran de tu producto, entonces, ¿de dónde viene tu flujo de ingresos? ¿Cómo vas a ganar el dinero? ¿Qué estrategia estás planteando? Por ejemplo, si tú estás vendiendo una máquina una máquina que permite coser cuero, no sé, de manera casera, ¿qué estás ofreciendo? ¿Estás ofreciendo la máquina? ¿Estás ofreciendo lo que son accesorios? ¿Estás ofreciendo lo que son repuestos? ¿Estás ofreciendo lo que es el servicio técnico? Entonces, ahí tendrías cuatro fuentes de ingresos distintas. Para que funcione la empresa y para que uno genere ingresos, quiere tener que tener un producto de calidad y eso involucra una serie de ingresos. Entonces, todo aquello que nos cueste dinero, todo aquello que involucre ese extraer dinero de la billetera, son la estructura de costos. Incluye los costos fijos, los costos variables, los gastos. ¿Cuáles son las métricas claves? Acá se establecen los indicadores relevantes que quieren saber si el negocio va caminando bien. Acá la pregunta es qué actividades queremos medir y cómo. Teniendo en cuenta que debemos generar un conjunto muy reducido y accionable de indicadores. Por ejemplo, la cantidad de pedidos por semana o la cantidad de ventas por mes o la cantidad de reclamos al mes también. Podrían ser indicadores de que tu negocio o tu empresa está funcionando o no. Dentro de estas métricas tenemos, por ejemplo, las métricas de canalización de Dave McClure que son conocidas como las métricas pirata por el acrónimo ARR, ¿no? Que involucran métricas en el proceso de adquisición, en el proceso de activación, en el proceso de retención, en el proceso que tiene que ver con todo lo que son beneficios y en el proceso que tiene que ver con todo lo que son las referencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tráfico a la web, ¿no? Acá podrían ser las menciones, el costo por clic, todo esto está en lo que un cliente va a cómo se va a enterar el usuario de que existes, que es la adquisición del cliente. O el proceso de activación, ¿no? ¿Cómo has hecho de que ese cliente se interese? Acá pueden ser las inscripciones, los registros, los procesos de inscripción completados, el uso del servicio, ¿no? Por lo menos una vez, pero luego lo retienes. Y esa vinculación, ¿cómo la mides? Puede ser tiempo desde la última visita, puede ser uso activo, diario y mensual, puede ser el número de clientes que dejan de utilizar los servicios o productos, es el jump rate, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cómo ganamos dinero con la actividad de nuestros usuarios, que son los beneficios, ¿no? Y qué puede ser el índice de conversión, el tamaño de las cestas de compra, los beneficios por clic, ¿no? Por clic faus, ¿no? Tenemos, cómo tenemos esas referencias, esas recomendaciones de los usuarios, que puede ser el tráfico, la web, las menciones, ¿no? Los resultados de búsqueda, etcétera. El último elemento de Lean Canvas es la ventaja especial. Y esta ventaja especial refleja que tienes tú que no tengas tus competidores. ¿Cuál es tu ventaja con respecto a los competidores, ¿no? Este elemento normalmente se quiere con el tiempo y al principio cuesta muchísimo de definir, pero la ventaja especial no es la propuesta de valor. La propuesta de valor se orienta al cliente usuario y acá vemos qué tienes tú que no tenga tu competidor. Justamente acá presentamos el modelo de negocio Lean Canvas de un juego didáctico en el que vemos el segmento que son los, nos referimos a los padres de niños desde la región de Junín, ¿no? Y estos hijos tienen de 7 a 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué problemas tienen estos niños, ¿no? O sea, y que para el papá los preocupan que a sus hijos, por ejemplo, no logra mantener el interés por las materias, no se, carecen de una didáctica adecuada, ¿no? y creativa desde la etapa preescolar. Entonces, frente a esto, ¿qué propuesta de valor se tiene, ¿no? Que les da este juegos didácticos, ¿no? A través de los cuales se aprende sin dejar de jugar, o sea, les permite a los niños seguir jugando sin dejar de aprender. Entonces, ¿con ello qué tenemos? Si no logran mantener el interés por las materias, pues se implementan juegos didácticos en la enseñanza, ¿no? Entonces, con eso se activa todo lo que es su interés, ¿no? Si no se promovía una didáctica adecuada, entonces se da una enseñanza con metodologías didácticas a través de estos juegos, por ejemplo, ¿no? Entonces, con cada uno de las características del problema, o para cada una de las características del problema, se tiene que dar una solución. Ahora, esta propuesta ese valor va a llegar a través de qué, ¿no? Va a llegar, por ejemplo, a través de redes sociales y se va a dar la venta directa, la venta a través de intermediarios o librerías, la venta mediante pedidos telefónicos. Los ingresos, en este caso, ¿no? Por ejemplo, venta de los juegos didácticos, ¿no? La venta a través de los mismos colegios, ¿no? que también podría ser, ¿no? Podríamos pensar ahora también la venta a través de la plataforma. ¿Cuáles serían los costos, ¿no? En este caso, tendríamos la materia prima, tenemos el personal de producción y ventas, tenemos el transporte, tenemos la imprenta, tenemos el local, si es que se va a fabricar los juegos didácticos, ¿no? que puede ser al cliente local, tenemos todo lo que son los equipos para su fabricación, tenemos el personal para la fabricación, tenemos los costos de marketing y tenemos todo lo que es el costo de mantenimiento de la web, ¿no? Si tenemos un community manager. En cuanto a métricas claves, puede ser el incremento de ventas por mes, ¿no? Podríamos ver, por ejemplo, el tráfico en la web, si tenemos la página web, tenemos la cantidad de llamadas telefónicas cada 15 días, podemos tener los comentarios positivos de los usuarios por semana en la web, ¿no? Tenemos la cantidad de clics que tenemos en redes sociales, ¿no? O la cantidad de likes, ¿no? Por día, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de métricas. Finalmente, la ventaja competitiva y cuál es la ventaja competitiva que te permite retar la inteligencia jugando, ¿no? Puede ser que se esté utilizando todo lo que es las metodologías activas, ¿no? vinculadas a la didáctica porque se cuenta con asesores, ¿no? Se cuenta con un asesoramiento didáctico adecuado, ¿no? Que se está trabajando, por ejemplo, con proveedores directos, ¿no? O con importación de elementos, ¿no? o se tiene con los proveedores tecnológicos o se tiene convenios con esos proveedores tecnológicos que no los tienen la competencia. Acá tenemos el otro caso de NinoCavi, ¿no? Los clientes son personas con una dieta baja en calorías, ¿no? Y de ahí podemos sacarlos a hacerle adopters, ¿no? que son mujeres que están entre los 35 años aproximadamente que van a gimnasio y que tienen un estilo de vida muy saludable. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que podríamos visualizar acá y que tiene que ver, por ejemplo, con la dieta sana, ¿no? Podría ser, por ejemplo, todo lo que es los postres, las comidas que son poco dulces, en dietas para adelgazar, ¿no? Que no hay endulzantes naturales, ¿no? Y que a la fecha las alternativas son, por ejemplo, todos los que son los edulcorantes, ¿no? O el hecho de que se puede usar la miel o que se tenga que usar el azúcar. La propuesta única de valor es, en este caso, poder seguir tomando dulces pero con muy pocas calorías en un producto natural y saludable, ¿no? Y con ello tenemos las soluciones. Si hay postres y comidas poco dulces, tenemos productos saludables que son endulzados naturalmente, ¿no? Si tenemos que no hay endulzantes, estamos usando, en este caso, los endulzantes naturales. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llega esto? Puede llegar a través de internet, ¿no? También se puede llegar a través de redes sociales y los canales de distribución podrían ser internet, transporte directo. El flujo de ingresos puede ser las ventas online, puede ser los cursos y talleres y pueden ser los e-books y libros que se den. En costos tenemos todo lo que son los gastos, servicio, diseño, venta, marketing online, posicionamiento, ¿no? Y los costos, ¿no? Que tienen que consumir las baterías primas, entre otros. Las métricas claves, tenemos tráfico web, ¿no? Tenemos el incremento de nuevos clientes, tenemos la recurrencia de clientes. La ventaja especial que en este caso se ofrecen las recetas de cursos y envíos exclusivos de productos a los clientes que no le ofrecen la competencia. Entonces, porque esos son servicios que no los tiene la competencia. Tienen que hacer link a más o al business canvas pueden ingresar a campanizer, ¿no? Ya que tienen el link. En el caso del business model canvas que también hemos dicho que fue desarrollado por Sandra Sturwalder, en este caso, esta herramienta se orienta fundamentalmente, ¿no? para que el emprendedor que ya esté en el mercado pueda tener las relaciones internas y externas que debe establecer para que su negocio tenga éxito. Y acá se escriben los diferentes aspectos de la idea de negocio necesarios para el correcto funcionamiento del proyecto, ¿no? porque se puede verificar la viabilidad operativa del proyecto, es decir, se puede comprobar si el proyecto es capaz de realizar todas las tareas y funciones identificadas como necesarias. Veamos el siguiente video para entender cómo funciona el business canvas. recordemos que la cuatro grandes preguntas del business canvas es aquí nos dirigimos qué ofrecemos, cómo y cuánto. El siguiente video nos va a permitir entender todos los elementos del business canvas. Recordemos que en este caso tenemos el segmento de clientes, tenemos la propuesta de valor, la relación con el cliente, tenemos los canales, tenemos el flujo de ingresos, tenemos los recursos claves, tenemos las actividades claves, tenemos la red de partners o las asociaciones claves o los socios claves y tenemos la estructura de costos. ¿Y cuáles son las preguntas para analizar la construcción de un modelo de negocios en el business canvas? Entonces, ¿quiénes son los clientes? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es el canal de distribución? ¿Qué relación vamos a generar con el cliente? ¿Cómo se van a generar los ingresos? ¿Cuáles son los recursos claves de la compañía? ¿Cuáles son las actividades claves para el negocio? ¿Quiénes son los socios estratégicos? ¿Cuál es la estructura de costos e inversión de la compañía? En el caso de segmento de clientes ya sabemos, ¿no? Como hemos visto en el Incanvas, ¿no? Las preguntas son ¿quién es el cliente? ¿Cuántos clientes tenemos? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo se comportan? ¿Dónde están? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué afecta su decisión de compra? Ejemplo, ¿no? En el caso de iTunes, iTunes se dirige principalmente a dos perfiles. a personas jóvenes que gustan la música, películas, aplicaciones, imágenes y juegos y a personas adultas que también buscan música, películas más selectas y exclusivas, ¿no? Además de los anunciantes. Ya dijimos que la propuesta de valor es la razón por la cual los clientes escojan una empresa y no otra, ¿no? Entonces, acá las preguntas es ¿qué ofrecemos nosotros al cliente? ¿Qué valor le estamos dando? ¿Qué problema nuestro cliente estamos llegando a resolver de una manera más efectiva, no? ¿Qué paquete de productos o servicios estamos ofreciendo a cada segmento de clientes, no? Por ejemplo, ¿qué ofreces? ¿ofreces novedades, desempeño, diseño, marca, precio, acceso, reducción de costos, conveniencia, rapidez? que le ofreces que le ofreces a tu cliente. Quiere decir que tenemos diferentes tipos de propuesta de valor, Por ejemplo, el rendimiento, la novedad, la personalización del servicio, el diseño, el estatus de marca, el precio, la reducción de costos o riesgos, la accesibilidad, la conveniencia, la usabilidad. Pensemos, ¿cuál es la propuesta de valor de iTunes? En este caso, iTunes ofrece música gratis donde sea, cuando sea, sin comerciales o con comerciales. En el caso de los anunciantes, ofrece exposición de anunciantes y también ofrece todo lo que es latina de música digital. Nosotros tenemos canales de comercialización pero también de distribución, o sea, cómo llegan las propuestas a tus clientes. Entonces, estos canales van a conocer los productos y servicios, ayudan a los clientes a evaluar la propuesta, permiten que ellos compren productos y servicios específicos y les ofrecen a los clientes un servicio de atención post-venta. Puede haber distintos canales de distribución, por ejemplo, canales directos o indirectos, como el caso de directos force de venta o venta online o indirectos como una tienda aliada o mayorista. ¿Qué preguntas nos ayudan en este caso? La primera sería en qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado y la segunda cómo establecemos altamente el contacto con los clientes. Si continuamos con nuestro ejemplo de iTunes, acá tenemos que los canales que ellos utilizan son la web, como en el caso de Apple.com, el iPad y el iPhone. con respecto a la relación con el cliente, acá tenemos varias preguntas, por lo que buscamos es escoger el tipo de relaciones que desean mantenerse con el cliente. La primera es mantenemos diferentes tipos de relación con nuestros clientes en nuestro modelo de negocio para cada segmento cliente, entonces, qué tipo de relación tenemos y qué mecanismo desarrollamos para mantenerlos. qué tipo de relación esperan nuestros clientes, qué tan costosos son nuestros canales de distribución en cuanto a tiempo de dinero, cómo recibimos el feedback del cliente. Entonces, nosotros podemos tener diferentes tipos de relación con el cliente, pero todo tipo de relación con el cliente debe estar integrada con el resto del modelo de negocio, por ejemplo, asistencia personal, asistencia personal dedicada, asistencia autosuficiente o asistencia automatizada a través de comunidades o mediante Facebook, que sí que puedo tener asistencia personalizada como un call center, puedo tener asistencia personalizada dedicada como una ejecutiva de cuenta bancaria, por ejemplo, puedo tener un servicio automatizado o tener, por ejemplo, un servicio comunitario. En el caso de iTunes, la relación con el cliente se da, por ejemplo, por esos costos de cambio, es decir, todos los beneficios de iTunes hacen de que el cliente se la piense para cambiarse, no es fácil. Otro elemento importante es que se gestiona el amor de la marca, ¿no? Se habla de recomendación, de servicio técnico, de confianza. en cuanto a las fuentes de ingresos, la pregunta es cómo se van a generar los ingresos, ¿no? Acá podrían ser las preguntas que nos podemos hacer son, ¿no? ¿De dónde vienen nuestros ingresos? ¿Cómo están pagando actualmente? ¿Cuántos tipos de ingresos tenemos? ¿Cuáles son los ingresos de cada segmento de clientes y de cada propuesta de valor? ¿No? ¿Cómo prefieren pagar los clientes? ¿Se requiere subsidiar un proceso? En el caso de iTunes hay dos grandes fuentes de ingresos. La primera son los ingresos de los alucinantes y la segunda es la sucreción anual. Si queremos ofrecer un buen producto o servicio, entonces, ¿cuáles son los recursos claves de la empresa? ¿Cuáles son los activos más importantes para hacer funcionar ese negocio? Es decir, estos activos permiten a la empresa producir o generar la propuesta de valor, alcanzar a los clientes, mantener sus relaciones y obtener beneficios. Entonces, los recursos claves de la empresa pueden ser físicos, intelectuales, humanos, financieros. Acá las preguntas son, por ejemplo, ¿qué recursos necesitamos para ofrecer el producto o servicio al costo que esperan los clientes y dar más utilidades a los inversionistas? Por ejemplo, o las que ellos están exigiendo, ¿no? Y cuáles estos recursos son claves para el negocio, ¿no? Y qué control tenemos sobre esos recursos fundamentalmente. En el caso de iTunes, estos recursos claves son, por ejemplo, el iTunes software, la marca, los contratos, los programadores y todo lo que es el iPad hardware, ¿no? la pregunta que nos hacemos es cuáles son las actividades claves, ¿no? Es decir, aquellas acciones que son importantes y que no se deben perder de vista, ¿no? Para tener éxito. Estas, al igual que los recursos claves, son imprescindibles, son muy importantes para crear y ofrecer una propuesta de valor. En el caso de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Sin el desarrollo de software, no se podría dar software, entonces, esa es una actividad clave. En nuestro ejemplo de iTunes, las actividades claves son mercadeo y el diseño de hardware, ¿no? Que son fundamentales. Y los socios estratégicos, pues, ellos representan la red de proveedores y socios que hacen funcionar el modelo de negocios, ¿no? Acá las preguntas son, por ejemplo, ¿quiénes son los socios? ¿Quiénes son los principales proveedores? ¿Con qué socios y proveedores trabajamos? Entonces, ellos pueden ser asociaciones estratégicas para desarrollar nuevos negocios, relaciones, proveo cliente, ¿no? O para asegurar insumos. En el caso de iTunes, los socios estratégicos son las disqueras y los fabricantes de equipos. Recuerden que estamos hablando de música. Finalmente, ¿cuál es la estructura de costos e inversión de la empresa? Aquí están todos los costos, ¿no? Gastos, ¿no? Que se requieren, ¿no? O que son necesarios si se piensa en los recursos claves, en las actividades claves y en las asociaciones claves, ¿no? Acá involucramos todos los egresos de la empresa. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de costos e inversión, podemos tener los costos fijos, los costos variables, las economías de escalas, la economía de ámbito, ¿no? Como que son las mismas actividades de la compañía que pueden apoyar a través de sus áreas, ¿no? Y acá las preguntas son ¿cuáles son los costos más importantes en el modelo de negocios? ¿Cuáles son los inherentes? ¿Cuáles recursos claves o actividades claves son más costosas? ¿Cuál es el monto de la inversión para hacer la empresa? ¿Y cómo se financia la empresa para su operatividad? En el caso de iTunes, los costos e inversión se centran fundamentalmente en diseño y manufactura, mercadeo y ventas, pago a disqueras, que es el 64%, ¿no? Y los programadores, o sea, todo lo que es el personal. Entonces, con todo lo que hemos visto, acá ya tenemos todo el business completo de iTunes que lo podemos analizar detenidamente. Y si analizamos ambos lienzos y considerando que el Lean Canvas es para emprendedores que van a ingresar al mercado y que ya el modelo Canvas es para personas que ya están en el mercado, ¿no? ¿Qué cambios hay en la plantilla? Recuerden que en el caso de Lean Canvas tenemos problemas de solución métricas clave y ventaja competitiva. En el caso del modelo Canvas tenemos socios claves, actividades claves, recursos claves y relaciones con los clientes. Los otros elementos se mantienen. Ahora, el tener un modelo de negocios no significa que todo ya está hecho desde un primer momento. Hay que validar cada etapa comparando con lo que ocurre en la realidad. Entonces, en estos videos podemos saber cómo se da esa validación del modelo de negocios. Entonces, de todo lo que hemos visto hemos concluido que Lean Canvas desarrollado por Osh Mouria obviamente está basado ahora en el Business Canvas ¿no? de Alex Osterwalder. Pero, este se orienta a emprendedores que van a ingresar al mercado. Ya sabemos que incluye nueve elementos problemas, cliente, propuesta de valor, solución, canales, fuentes de ingreso, estructura de costos, métricas claves y ventaja competitiva y justa. En el caso del Business Canvas que ya sabemos que se orienta a emprendedores que ya se encuentran en el mercado ¿no? Este Business Canvas contesta cuatro grandes preguntas ¿a quién me dirijo? ¿qué ofrezco? ¿cómo? ¿y cuánto? ¿no? Y incluye nueve elementos también. Cliente, propuesta de valor, relación con el cliente, canales, fuentes de ingresos, recursos claves, actividades claves, socios estratégicos y estructura de costos. Las grandes diferencias, ¿no? Uno tiene problemas y el otro tiene asociaciones claves, ¿no? Uno tiene este solución, ¿no? Y el otro tiene actividades claves, ¿no? Uno tiene métricas claves y el otro tiene recursos claves, ¿verdad? Uno tiene este ventaja injusta y el otro y el otro tiene relaciones con los clientes. que es y el otro tiene ¡Gracias!